¡Opa y ¡oh! Esta noche les traemos, gracias señor alcalde que ha hecho esta fiesta preparada para todo su pueblo Por supuesto así le damos la bienvenida con buena música, buen ritmo Esta noche queremos verlo bailar, pasarlo de lo mejor Los Goyos venimos con tremendo cargamento musical de Cumbia Sabanera Esta noche vamos a disfrutar de principio a fin cada uno de estos éxitos, por supuesto La invitación de antemano para que ya se vengan a la pista a bailar, a disfrutar Lolo Tiquillo está de fiesta y esta noche la mejor manera de disfrutar bailando hasta el amanecer ¡Arrancamos! Hola, hola, buenas noches Somos Los Cocodilos y venimos recargaditos de sabor Para que usted esta noche baile, disfrute y se la pase riquísimo junto a nosotros Traemos amplio repertorio para que usted empiece a disfrutar desde ahorita Así que la invitación es para que usted agarre su parejita esta noche Y inaugure la pista de baile, mire, porque aquí si hay sabor Somos... Los Cocodilos ¡Rica, rica, rica cumbia! ¡Rica, rica cumbia! ¡Rica, rica cumbia! Y esa noche mi invitación para usted comience a velar a disfrutar De la cumbia de esa manera que le traemos con buen ritmo Lo que pide a gozar la cumbia Con los dos Y esa noche mi invitación para usted comienza a velar a disfrutar de la cumbia de esa manera que le traemos con buen ritmo Sabanet Rí Sabanet Rí Sabanet Rí Sabanet Rí Sabanet Rí Y con esa tura que nunca pasa de nuevo tenemos la preferida Sabanet Rí Sabanet Rí Vuelo solo Vuelo solo Vuelo solo Vuelo solo Y la cumbia de esa manera Vuelo solo ¡Gracias! 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 Y ese movimiento de cintura va a mi cadera Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es cienaguera, que se baila sabrosona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la baila en todas las horas La cumbia es cienaguera, que se baila sabrosona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Eso dicen los muchachos garritos porque no toman La cumbia cienaguera, que se baila hasta la zona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Saborcito, ay Cumbia cienaguera, que se baila hasta la zona La cumbia que yo bailo, es el ritmo de Colombia Esos versos que yo traigo, son el canto de mi cumbia Este ritmo es delitoral, gozador de mi Colombia Es un ritmo universal, es el canto de mi cumbia Y esa cintura como lo mueve, puro movimiento de bajo Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te amo Estamos en fiesta y se va de esta noche Vas a querer agua Loca Ay, ay, ay Más allá, más allá Más allá, más allá Más allá, más allá Me quiere emborrachar Por tu padre un cariño Que no me sabe amar Pásenme el agua loca Me quiere emborrachar Por tu padre un cariño Que no me sabe amar Más allá, más allá Pásenme el agua loca Me quiere emborrachar Por tu padre un cariño Que no me sabe amar Pásenme el agua loca Me quiere emborrachar Por tu padre un cariño Que no me sabe emborrachar Por tu padre un cariño Por tu padre un cariño Por tu padre un cariño ¡Gracias! 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 Esa señora que está bailando es la que me puede adoblar Ahora mismo le voy preguntando si quieres ser mi mamá Ahora mismo le voy preguntando si quieres ser mi mamá Cuando sé que tiene una vida, fue mejor el modo de gastar Nada más bueno que ya está viejita, ay tengo mi vida segura Y ya siento que esa plata es mía, es mala que ya no gaste más Yo quiero una mamá bien rica, a dejar de trabajar Yo quiero una mamá bien rica, a dejar de trabajar Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá Yo quiero una mamá de rica Ay yo quiero una mamá, yo quiero una mamá Por donde sea chiquita Ay yo quiero una mamá, yo quiero una mamá Pero que tenga manita Ay yo quiero una mamá, yo quiero una mamá Vamos a hacer una buena vista Una mamá, una mamá Una mamá, una mamá Bien rica Silila Pero con nada Rico Avancemos en esta noche que apenas comienza Jocelyn Así es, Lolo Tiquillo, un pueblo bailador de ambiente Así que yo quiero que empiece a cargar a su parejita esta noche Para que comencemos la fiesta desde tempranito, Carlicos Y seguimos en esta noche con más ritmo y sabor sabanero Esperando que estén llegando a poder estar con nosotros de la buena cumbia que nos traemos Y esto, para que lo mantén ¡Oiganme! ¿Y por qué no levanta la cabecita de amor? ¡Ya no puede! Yo me casé con el marisco, un último regalo me tenía Me trajo un hermoso pajarito para que me cantara noche y día Me trajo un hermoso pajarito para que me cantara noche y día De la noche a la mañana el pajarito se cansa En la cocina que se rara yo no sé lo que pasa Como ya no tiene ganas a caminar la dejo Pajarito que no pica para que lo quiero yo Mi corazón no te digo así, así Cada rato le repito así, así Levanta la cabecita así, así Me mueve la bolita así, así Pica pajarito, pajarito, pica 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 pajarito, tú te miras, tengo lista Pica pajarito, pajarito, pica pica Si no te la comes, se la come cualquierita Pica pajarito, pajarito, pica pica Y lo que te pasa, levanta la cabecita Pica pajarito, pajarito, pica pica No dejes tu rara que se muere la lucita, ay Picale, 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 que vuelan Picale, 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 y bueno Pajarito, pajarito, levanta la cabecita Pajarito, levántalo mi amor Cuando me casé con el barista Un lindo regalo me venía Me trajo un hermoso pajarito Pa' que me cantara noche y día Me trajo un hermoso pajarito Pa' que me cantara noche y día Y en el dos de la mañana el pajarito se cansó En la cena contra rara yo no sé lo que pasa Como ya no tiene la casa comida en la dejo Pajarito que no pica para que lo quiero yo Y por eso yo le digo a mi tía A la rato le agarrito así Levanta la cabecita así Me mueve la bolita así Pica, pajarito, pajarito, pica, pica Pica, pajarito, tu comida, tu goriza Pica, pajarito, pajarito, pica, pica Si no te la comes, se la come porquerita Pica, pajarito, pajarito, pica, pica Y lo que te pasa es levantar la cabecita Pica, pajarito, pajarito, pica, pica No vejas formada que se muere la cosita Picale, 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 picale Picale, 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 picale Y pa' que la goteren los cocorrilovos Que rinco, que rinco, que rinco, que rinco Con placer esta noche, bienvenidos a que eres el más compañero No se ha perdido de nada La invitación se la sigo haciendo en esta noche Porque ustedes son nuestros invitados especiales Y por eso que no me lo bailar, disfrutar Ese es el momento Que aquel caballero que anda de cacería en esta noche Saque a bailar, o sea, anda con la novia, con la esposa Invítela a bailar, se la va a pasar un molino Yo le voy a decir una cosa, Carlito Este es el momento para que las mujeres conquistemos a nuestro macho Con este movimiento de cintura Porque si usted no lo mueve, querida amiga Viene otra y le hace el favorcito y de gratis, mi amor Y vamos con esa canción de sabor a cumbia Sabanera, sabanera Cumbia Mueve, mueve, mueve Mire que sabor De calacón Con el movimiento de cintura La cumbia rebaja, la cumbia rebaja, rebaja, rebaja La vamos a tocar, la vamos a tocar, a tocar, a tocar La tienen que bailar, 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 la Los hombres, los hombres, los hombres, que también sigan bailando los viejitos, los viejitos, los viejitos, y que también sigan bailando las viejitas, las viejitas, las viejitas, que también sigan bailando los niños, los niños, los niños, y que también sigan bailando las niñas, las niñas, las niñas. La cumbia rebaja, la cumbia rebaja, rebaja, rebaja La vamos a tocar, la vamos a tocar, a tocar, a tocar La tienen que bailar, 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 la Los hombres, los hombres Que también sigan bailando lo viejito Los viejitos, los viejitos Y que también sigan bailando la viejita Las viejitas, las viejitas Que también sigan bailando los niños Los niños, los niños Y que también sigan bailando las niñas Las niñas, las niñas Mueve, mueve Y que vivan los DJ y los sonideros Y que vivan los bailadores Y que vivan la gente de los Lodos y Quíos Y que vivan Juan Rodríguez Y que vivan los bailadores Esta noche seguimos avanzando con más cumbia sabadera señores Que bonito, tenemos casa llena Pero esta noche la invitación es para que usted disfrute Se la pase bonito, señor alcalde Les ha querido preparar esta fiesta para que usted se la pase lo mejor De principio a fin Así que ya tenemos casita llena Yo quiero invitarle a todo el mundo que esta noche se venga a velar La pizza está disponible O acerquémonos un poquito por acá Podemos acercarnos A mí me ha contado que usted se la pica de muy machito, papá De vez en cuando, no más Los hombres así son mujeres machistas Siempre quieren tener dos Y no pueden ir con ninguna ¿Qué pasó ahí? ¡Ay, ay, ay, qué río! ¡El machito! Te la tiraste muy machito Y de machito no tienes nada Te la tiraste muy gallito Y de gallito no tienes nada Te la tiraste peónero Y de peonero no tienes nada Te la tiraste mujeriego De mujeriego no tienes nada Tú te la tiras de macho men, de macho men no tienes nada Tú te la tiras de muy hombrecito, y de hombrecito no tienes nada Eres un hablado chico, que a donde quiera que llegas Vas diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito Si a usted señorita no me la han invitado a bailar esta noche Dedíquenle esta canción al que la acompaña Tú te la tiras de musiquito, de musiquito no tienes nada Tú te la tiras de carolero, de carolero no tienes nada Tú te la tiras de guitarrista, de guitarrista no tienes nada Tú te la tiras de muy tumbero, y de tumbero no tienes nada Tú te la tiras de muy cuirista, y de bandita no tienes nada Tú te la tiras de muy bajista, y de bajista no tienes nada Eres un hablado chico, que a donde quiera que llegas Vas diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito Y esa vueltacita de la cumbia Mueve, mueve, mueve Y por supuesto agradeciendo al señor alcalde Alfredo Fuentes por haber invitado esta noche a ser parte de la celebración de Lolotiquillo a los cocodrilos Con esta cumbia sabanera contentísimo de estar acá acompañándonos en esta noche de fiesta Ya nos conocemos y sabemos que Lolotiquillo es un pueblo muy bailador Así es, un pueblo de ambiente Por ahí se nos están quedando un poquito atrás Lo que pasa es que falta que entren en confianza Yo les voy a contar una cosita Dígense que aquel día me andaba conquistando un hombre guapísimo ¿Como este? Musculoso ¿Igualito? No hombre vos ¿Mandado a ser el guapo? Estoy hablando de un hombre bonito Este viejo mira con esta gran sandía Yo no sé que onda El botón asesino Cabal, el bolón Oiga Carlitos, lo que me pasó aquel día Rica, rica cumbia Y nos vamos a bailar Sabanera ¡Ay, qué río! ¡Ay, qué río! ¡Ay, qué río! ¡Ay, qué río! Domingo ¡Ay, qué río! ¡Ay, qué río! ¡Ay, qué río! ¡Ay, qué río! Y pa' que la gocen los cocodrilos ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! ¡Ay, qué río! 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 Y mira lo que me encontré ¡Ay, qué río! ¡Ay, qué río! Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Y se encontró una medalita Llego de la Virgen María ¡Ay, qué río! 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 El niño se va pa' mi salsa Llevo su medallita El niño se va pa' mi salsa Llevo su medallita Llego y le dijo al palco Con mucha disciplina, colmado de alegría, yo tengo al climato de la Cristin María Llego y le dijo al padre, con mucha disciplina, colmado de alegría, yo tengo al climato de la Cristin María ¡Ay! El niño suma el pan y se sube su medallita Se arrodilla el niño y al padre le dijo, luego se metió la magia en su bolsillo Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Y mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Y esta noche sí, seguimos con más éxitos Por supuesto esperando Que usted se la sepa haciendo lo mejor Porque ustedes son nuestros invitados especiales Queremos consentirlo con buen ritmo, con buen sabor Nosotros esta noche le ponemos la música Y usted va a hacer el ambiente Así es Y de los tiquillos sabemos que es de ambiente esta noche Los concadrilos venimos recargados de sabor Para que usted esta noche disfrute Y se la pase Riquísima junto a nosotros Uy, uy, uy Ay que rico Reconga el señor y póselo a la burrita Póselo a la burrita, póselo a la burrita Reconga el machete y mételo en su bailita Mételo en su bailita, mételo en su bailita Mira que va a llover el camino es culerero El camino es culerero El camino es culerero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Y yo me pongo mi sombrero Y yo me pongo esta noche Sucre los sombrero Aquí en la lotequillo Rigo Uy Sabor Y ese movimiento de cintura Y las mujeres Rigo Rigo El señor y póselo a la burrita Póselo a la burrita, póselo a la burrita Reconga el machete y mételo en su bailita Mételo en su bailita, mételo en su bailita Mira que va a su feria El camino es culerero El camino es culerero, el camino es culerero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Y el sombrero de sabanero El del saborcito Sabanero Uno 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 Un aplauso para usted que está pasándose la bonita Lotiquillo. Queremos seguirnos consintiendo con más música, por supuesto, grabaciones recientes. Para poder disfrutar a todo el público salvadoreño y por supuesto fuera de nuestras fronteras. Seguimos entregándole más cumbia y así con el reino caracterizado sabanero. Mire Carlitos, yo quisiera esta noche inaugurar también la pista de baile. Yo tengo ganas de bailar. Bailemos. No, vos no, bicho, todo tuido. Venite viejo. Venite, mi amor. Este bicho bien creído que con él iba a bailar, mira. Una vez se prefiere lo rante, ya. Aquellos que ya no sirven, mi amor, mira. Señor, sé que es el fútbol del bolsillo que me está haciendo cosquillas. Cuando bailamos con la boca, me hace señas con las manos, pa' que no bailamos con la boca. Mi mamá me está mirando, me hace señas con la boca, me hace señas con las manos, pa' que no baila con la boca. ¿Cuál foto, cuál foto, cuál foto, cuál foto, cuál foto, si ésta no se le traje el foto? ¿Cuál foto, cuál foto, si ésta no se le traje el foto? ¿Cuál foto, cuál foto, cuál foto, qué rico? Pa' que todas se lo vean, se les quite la malicia y sepa que nada pasa No me diga señor que no carga por esta noche en su poco, si yo se lo estoy sintiendo Porque no se lo saca, pa' que todas se lo vean, se les quite la malicia y sepa que nada pasa Cual poco, cual poco, cual poco si esta noche no traje el voto Cual poco, cual poco, cual poco si esta noche no traje el voto ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Carlitos! ¿Qué le pasó, José Luis? Yo sentí que algo me pulió aquí ¿Qué cosa? Este viejo vio Mayunco Le vi al niño, gran mayoría Que gran niño que está por ahí ¿Qué otra cosa va a tener que no me entender Que este poquito ya se apagó? Eso ya no funciona, ¿verdad, viejo? No, allá tiene patrullita, Juley Ah, aquel puñito que me enseñaste Con eso tal vez, papi Pero así no creo, mi amor Mira, viejo ¿Sabes planchar? Sí, sí ¿Sabes cocinar, papi? Sí ¿Sabes lavar? Sí Mujeres, yo les voy a dar un consejo esta noche Los hombres para algo no tienen que servir Si ya no funcionan para una cosa, pues para la otra Tal vez sí Mira este viejo, sabe hacer oficio ¡Ojo, mujeres! ¡Ay, qué rico! Y esto va para todos los minutos Mantenidos Araganes El marido de la Marta El marido de la Marta El marido de la Marta Cambio de sacudidor Detergente panabal Le compro un delantal Escobar con trapeador Cambio de sacudidor Detergente panabal No quieres trabajar Oye, lo que vas a hacer Tienes que lavar Tienes que lavar la ropa y la tienes que plantar El marido de la Marta Hay mucho trabajo en casa ¡Milusos! 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 El chucho, bañalo amor Tiene pulgas Y diote también Si no quieres la baja, oye lo que vas a hacer Tienes que lavar la ropa y la tienes que plantar Te miras bien haciendo su compañero y de la calquita en el saturidor Pareces un sementar Milusos Mejor vete a trabajar Milusos Hoy te toca la cocina Milusos No te quedes en tu cama Milusos Hay mucho trabajo en casa Milusos El mercado Milusos La cocina Milusos 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 Los niños Bien bañados Y con buena goza William Javier William Javier William Javier Ese aplauso señores para usted que está bailando Que bonito Ya tenemos casa llena bailando Y esto va hasta que su cuerpo aguante Ya le dije Carlitos Miren los lotiquillos disfrutando de principio a fin Este público es bailador Este público es bailador Yo le dije Carlitos Claro que si Esta noche sigamos avanzando con más éxitos Por supuesto vamos a hacer por ahí un recorrido Allá por 1995 cuando nace esta agrupación Como un primer éxito Como un primer éxito Yo me había nacido todavía Pero ahora si ya le dieron como un Ah Uno de estos ¿Con qué? Un palo Un palo Ah sí un poquito Gracias chiquito Eh ¿Cómo lo prefieres? Un palo Pues pequeñito Es que mi palo es una bomba Bomba Un palo Tú lo sabes bien que yo tengo un palo Hagan un relajo que yo tengo un palo Mueve la cintura que yo tengo un palo Brinca y salta que yo tengo un palo Mueve las caderas que yo tengo un palo Alza la mano que yo tengo un palo Tú lo sabes bien que ya llegó este palo El palo El palo El palo Y no es un palo de mamón Ni de alonas Ah no Y de queso Es un palo de coco Pero de los cocodrilos Uy que lindo Un palo Te voy a dar con el palo Para que sepas que yo tengo un palo Vamos Te voy a dar con el palo Ey mami Si te portas mal Con el palo te voy a castigar Ey mami Si te portas mal Con el palo te voy a castigar Porque tú sabes que mi palo es una bomba Uy Tú sabes que mi palo es una bomba Uy Tú sabes que mi palo es una bomba Uy Tú sabes que mi palo es una bomba Sabes que mi palo es una bomba Bomba Un palo Tú lo sabes bien que yo tengo un palo Hagan un relajo que yo tengo un palo Mueve la cintura que yo tengo un palo Brinca y salta que yo tengo un palo Mueve las cadenas que yo tengo un palo Alza la mano que yo tengo un palo Tú no sabes ni que ya llegó mi palo El palo, el palo ¿Y usted sabe cuál es el palo que lo habla? El palo futuro ¡Hey! No le conocí a ese lado A mí esta guisa me contó, yo no sé Palo, tú no sabes ni que ya tengo un palo Hagan un relajo que yo tengo un palo Mueve la cintura que yo tengo un palo Brinca y salta que yo tengo un palo Mueve las cadenas que yo tengo un palo Alza la mano que yo tengo un palo Tú no sabes ni que ya llegó este palo El palo, el palo La cocodrila nace en 1995 Con su primer cito Te gusta y te encanta mi amor Te le hecha de ver a ella, ¿verdad? Yo sé que sí Ya me contaron Te gusta, yo sé que te gusta Te encanta, yo sé que te encanta La gozas, yo sé que la gozas La sientes, yo sé que la sientes La pides, yo sé que la pides Te agrada, yo sé que te agrada La lloras, yo sé que la lloras La extrañas, yo sé que la extrañas Te gusta, óyeme la música Y ahora es el turno de las mujeres Porque las mujeres siempre está arriba de las mujeres ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡A Jerezuela! Me gusta, yo sé que me gusta Uy, me encanta Uy, me encanta, yo sé que me encanta Ay, la goza, yo sé que la goza La siento, yo sé que la siento La pido, yo sé que la pido Me agrada, yo sé que me agrada Ay, me gusta Óyeme la música Las palmas arriba, las palmas arriba ¡Ey! 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 Y a ver cómo dice, se sabe ese coro ¡Vamos a ver! Te gusta, yo sé que te gusta Te encanta, yo sé que te encanta Te agrada, yo sé que te agrada La añoras, yo sé que la añoras La pides, yo sé que la pides La extrañas, yo sé que la extrañas ¿Cómo sabes? Te gusta, óyeme la música Y es que hay unas mujeres Esos los tiquillos que los tienen bien grandotes Unas los tienen chiquitos ¿Y eso? Unas los tienen pelón Otras los tienen peludo ¿Y de qué estás hablando, cariño? Yo estoy hablando del moño El moño colorado Ay, allá andaba yo de mal pensada, miren ¿Qué le digo si la miro? Cuando la miro pasar El corazón me tremece Y me doy a torta a mudear ¿Qué le digo si la miro? Cuando la miro pasar El corazón me tremece Y me doy a torta a mudear La del moño colorado Colorado, colorado, colorado Y eso no es nada Hay unas que lo tienen bien socadito Pero otras lo tienen bien flojo ¿Ah? Sí, bien estirado De verdad Por el uso Ya me imagino Ella se lo toca porque sabe que lo tiene bien socado todavía El boño colorado De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo cantar Gracias, gracias De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo cantar La del moño colorado Colorado, colorado, colorado Me trazo del día mareado Gran olor a pescado Me trazo del día mareado La del moño colorado Pum, ponte, niña, pum, ponte Al día de su marinero Con ese bello traje Que parece marihuanero Anoche yo lo vi Vecido de Tulipán Moviendo la cadera Con ese bello traje ¿Y ese pan de qué era vos? Yo creo que es tu derecha ¿O no? No Era honrada O era Estaba rojita o blanquita Era pan de tres leche Adelante mala iguana, más detrás va la notusa La mujer de nalgas pachas, tiene grande corazón No hay que errar las cosas por mala cabeza Hay que pensar con la de arriba, no con la de abajo Dominique en bicicleta, todo el mundo recorrió Y en la cuesta de la vega, Dominique en la canto ¿Y qué le pasó a este hombre, vamos? Y regresamos con el mollo, el mollo colorado Con el saborcito de los cocodrilos Para que la goce, el señor alcalde Alfredo Fuentes, que también ha hecho posible Para que usted disfrute en esta noche y se la pase tan bonito Por supuesto contentísimo, nosotros los cocodrilos Estamos acompañando esta noche de fiesta Un día, Sabanera Y hoy sí entramos en ambiente, Carlitos Totalmente Yo quiero saber dónde están esas mujeres que mandamos en la casa ¡Arriba, Sabanita, mujeres! ¡Hey, hey, hey, hey! Espérate, espérate, espérate No entiendo aquí ¿Mandamos las mujeres o mándanos, hombres? Digan, ¿qué pasó? ¿Dónde están las mujeres que mandamos en la casa? ¡Arriba, Sabanita! ¡Hey, hey, hey, hey! Pero mire, yo quiero preguntar algo también muy importante en esta noche acá para... Dígame Todos los caballeros del botiquillo Los hombres que no dejamos mandar por las mujeres ¡Un grito fuerte! ¡No, hey! ¿Ya vio? ¡Ah! Otra vez, quiero ver si es cierto ¿Dónde están los hombres que no se dejan mandar de las mujeres? ¿Ya ven? ¡No hay! Ya lo regañaron, compadre Ya le calaron la oreja, mire Si no lo van a dejar durmiendo, voy allá afuera Si está de gritón Y mire que ahorita vamos a complacer por ahí Esa canción ya usted la puede pedir en todas las radios nacionales ¡Ah, cómo no! Porque les traemos éxitos y grabaciones así, calientitas, recién sacadas del horno Grabaciones 2018, ¿verdad, Carlitos? Claro que sí, esa noche por ahí presentando algo que está de moda ¡Ajá! Ustedes la han visto así ¿Cómo? ¡Con el celular! Es cierto De vez en cuando ¡Ay, te va, mamita! ¡El celular! Si no eres despisada, no quiere cocinar Por estar en la vaca con su celular Si no eres despisada, no quiere cocinar Por estar en la vaca con su celular Y como yo la quiero, le entrego la quincena Sabiendo que le ingrata, solo pasa en el WhatsApp Y como yo la quiero, le entrego la quincena Sabiendo que le ingrata, solo pasa en el WhatsApp Y no eres despisada, no quiere cocinar Y no eres despisada, por el celular Se la pasan chambreando, por el celular No quiere cocinar, por el celular No me alcanza la quincena, por el celular Cuando va para la tienda, siempre va con el celular Cuando va para el mercado, nunca deja de chutar Y la viera pasando y haciendo faibola Y aunque no lo crea, hasta el baño va con el celular A las seis de la tarde, cuando llego a mi casa Pregunto a mi mujer, que tiene pa' comer Si quieres huevo frito, espérate nomás Que voy a contestar un mensaje de dinero Si quieres frijolito, me tienes que esperar Que voy a responder a la vecina de la paz Le dije mami quiero, atiéndeme primero Te voy a preparar y te voy a recargar Mi mujer está arruinada, por el celular Se la pasan chambreando, por el celular No me alcanza la quincena, por el celular No quiere cocinar, por el celular Cuando va para la tienda, siempre va con el celular Cuando va para el mercado, nunca deja de chatear Y la viera cambeando, cambeando el celular Y aunque no lo crea, hasta el baño va con el celular Esta, William Ramírez Y hace mucho me escribe el hombre Presentando esta noche, Caedro Lodiquillo Lo más reciente, el celular, la radio de los socorilos Que usted ya lo puede solicitar ahí en las radios nacionales Por supuesto, música totalmente original Mi querido Carlitos, mire Y esta noche nos vamos con un mega éxito Usted ha oído hablar del gusano, Carlitos Lo tendrá usted chiquito o grande, me pregunto yo Yo no sé, yo le puedo decir que nomás llegué temprano Yo llegué temprano Ah, uy, solo he presumido este bicho va Y vos viejo, grande o chiquito Y en Cholotón Solo vos sabés Oxiso, sabés Ya está Oxiso ese gusanito Oiganme, Jocelyn Y cómo se mata el gusano Ay Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sencillo Ay Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Y 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 cómo se mata el gusano El gusano se mata así 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 Así, 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 así Muere gusano Muere gusano Muere gusano Muere gusano ¿Cómo matar a el gusano? En Lolo de Quique Cocodrilos ¡Guau! ¡Ay! Ahora les voy a enseñar ¿Qué? Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¡Ay! Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así Se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere gusano, muere gusano, muere gusano, muere Y muere el gusano Y cómo se mata el gusano, y cómo se mata el gusano Y como se mata el gusano, el gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere el gusano, muere el gusano, muere el gusano, muere el gusano Ese aplauso para ustedes los riquillos Seguimos así Disfrutando como más cumbia sabanera Bienvenidos a Crescinoma, compañero No se ha perdido de nada esta noche El señor Alfredo Fuente les ha preparado Una fiesta muy especial Quiere consentirnos que usted disfrute Desde principio hasta que su cuerpo aguante Si esta noche usted se quiere tomar Un par de cervecitas bien frías ¿Cuándo? Ahora ¿Cuándo no, Vito? ¿Vos también? No, yo ya no tomo Yo quiero cantar a esos hombres bellos De los lotiquillos Arriba esa manita, hombres bellos ¡Ay, qué rico! ¿Por qué me miras así? Mientras me viste sin ti Recuerda bien ese cuerpo que fue tuyo a nacer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me hicieras tus ganas Ay, eres tan bello y sensual Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora mejor es mi amor Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez Que el orgullo que el orgullo puede esperar Que el orgullo puede esperar De la tarde pienso en el piso donde sea Y el orgullo puede ser Y me dices Y me haces Y me haces Y me haces Y me muerdas Cada parte de mí ¿Qué de ellas son tus celos y hombres que sientes cada vez que me doy? Mientras me visan otra vez, no me preparas tú antes Y espero siempre escuchar esa locura usual que no te deja marchar Confiado te acercas a mí y debo de tus manos Aquí eres tan bello y sensual que no seas negro, ahora mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame ¿Qué de ellas son tus celos y hombres que sientes cada vez que me doy? Cumbia, cumbia, cumbia Y pa' que la gocen los cocodrilos ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Pedacito de mi vida Te quiero tanto, pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto, pedacito de mi vida Ay amor Qué linda es vivir la vida Tienerte cerca de mi vida Y amarte con fenecí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Una eternidad Y como dicen Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Y eso se baila con una manita arriba a ver a las mujeres, las manitas y dando la vueltecita, si cura, si cura, vueltecita de la cumbia, suavecita, 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 suavec La que goza mejor Esa letra sana muy de caramba Con su pollera color Por eso le digo a mí los gritos Oye que caramba Con su pollera color Como sandunguea Como se mueve soledad Con su pollera color Y allá pa' acá Viene gozando soledad Con su pollera color Como sandunguea Como se mueve soledad Con su pollera color Y esa vuertecita La vuertecita Vuertecita la mujer Vuertecita, vuertecita Mira nomás que rico Con los mojodrinodos Ay, cuando le conto soledad Es que son yo con tanto Porque con su movimiento Inspiración ella me da Con un sabor de canela Lo mismo que una pimienta Y como estoy muy contento Y a caramba Con su pollera color Por eso le digo a mí los gritos Oye que caramba Con su pollera color Como sandunguea Como se mueve soledad Con su pollera color Y allá pa' acá Viene gozando soledad Con su pollera color Como sandunguea Como se mueve soledad Con su pollera color 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 Seguimos con más cumbia Yo esta noche acá en Los Lotequillos Veo muchas mujeres hermosas Pero yo quiero saber si por casualidad esta noche ¿Dónde están las mujeres solteras? Arriba esa mujer Con esa manita que pasó Como cinco solteritas Lo que pasa es que aquí Las mujeres están comprometidas Carlitos Y las mujeres como no somos mentirosas Cuando tenemos macho, tenemos macho No andamos mintiendo como ustedes ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vaya la cerveza! ¡Y a dólar, niña de a dólar! ¡Ay, cerveza, sabor! Este guayabo que tengo no lo aguanto Será que yo estoy miento Y no puedo tomar tanto Será que yo estoy miento Y no puedo tomar tanto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué guayabo! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué guayabo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué guayabo! ¡Una cerveza! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué guayabo! Una monita me invita un traje, yo me lo tomo y me pongo sabroso A la siguiente amaneco, como una vieja menos de razón Será que ya estoy viejo, no puedo tomar tanto Será que ya estoy gordito, no puedo tomar tanto Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo La fuente con gestión, dolor de cabeza, el agua en el limón y Miguelán la cerveza Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Un traje, yo me lo tomo y me pongo sabroso Salucito Palavizamos, gracias por los aplausos, que bonito señores Aplausos para usted que si disfrute esta noche de los lotiquillos Esta noche está llena de muchas sorpresas preparadas por el señor alcalde para todos ustedes Vamos a dar paso a algo muy importante de la noche que no puede faltar Y todo el mundo nos está esperando Vamos a invitar a las autoridades porque vamos a dar paso a la coronación de nuestra reina Los lotiquillos están de fiesta y que bonito estar disfrutando Que bonito ambiente los lotiquillos La verdad que nosotros contentísimos de estar esta noche con ustedes en sus fiestas Los lotiquillos goza Baila y disfruta Recuerde que puede buscarnos en Facebook como Los Cocodrilos En la fanpage También estamos en Instagram como Los Cocodrilos Oficial Búsquenos, ahí van a aparecer ustedes también Estamos tomando fotitos, videos Jocelyn, y también por ahí pueden solicitar también las canciones, ¿verdad? Claro que sí, o me cumples o te vas El hombre de aquí, Yonay, todas las producciones de 2018 Ahí estamos Gracias por ver el video Gracias Gracias.